Después de 10 años vuelvo al Valle de Echo. Pues este valle, la verdad es que es mi valle preferido en los Pirineos porque aquí hemos pasado muchos veranos de acampada con mis padres y con los amigos precisamente, con parte de los amigos que vamos a ver hoy. ¡Gracias! Es que lo recuerdo todo mucho más, mucho más grande. El río, el terreno... ¿Y eso? ¿Es curioso que...? No, no, sí, lo estaba diciendo y te lo digo a ti. Que recuerdo todo mucho más grande. Iba al río con mi padre para verle bañarse, bueno, y también nos bañábamos nosotros porque había que imitar al papá, claro, y el agua helada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.